Hola, soy Nemi de TodoCooking Hoy os enseño a preparar de una manera muy fácil y rápida un delicioso y saludable gazpacho de calabacín y espinacas Esta versión de gazpacho es muy saciante y no lleva en su elaboración ni pan ni tomate Y ahora sí, vamos a por los ingredientes Para preparar el gazpacho de calabacín y espinacas necesitaremos medio pepino, un calabacín grande, 100 gramos de espinacas frescas queso crema para la guarnición 3 cucharadas de vinagre de vino o manzana sal 125 ml de aceite de oliva suave 1 cuarto de cebolla 1 diente de ajo 1 cuarto de pimiento rojo medio pimiento verde y unos tomate o tomatito cherry para guarnición En primer lugar lavaremos y cortaremos la verdura El calabacín en rodajas A mí me gusta dejarle la piel porque tiene toda su fibra y además le va a dar color a nuestro gazpacho Después de cortarlo en rodajas lo cortaremos en 4 trozos No es necesario cortar la verdura muy menuda ya que después la trituraremos Más o menos como esto Luego cortaremos el pepino que también vamos a dejarle la piel en rodajas Y después en 4 trozos Incluso si quieres puedes dejar los trozos más grandes Medio pimiento verde Lo cortaremos por la mitad Le cortamos la punta A lo largo Y retiramos las semillas Lo cortamos primero a lo largo en tiras y después en trozos grandes Con el pimiento utilizaremos un cuarto y hacemos lo mismo que con el pimiento verde En tiras Y después en trozos grandes La cebolla la cortamos también Utilizaremos un cuarto de cebolla Me queda un poco corta Un poquito más Le retiramos la piel Y la cortamos también en trozos grandes El ajo lo pelamos Puedes pelarlo con la mano o con un cuchillo como en mi caso Lo cortamos a lo largo Y después en trozos grandes A continuación añadiremos toda la verdura en el vaso de la batidora El calabacín El pepino Los pimientos La cebolla El ajo Un poco de sal que después iremos rectificando El aceite de oliva El vinagre Un vaso de agua bien fría Y tapamos Y trituramos A velocidad media Podemos rectificar De sal Si fuese necesario Añadimos las espinacas frescas Y el resto de agua fría Otro vaso En total son 500 ml De agua fría Volvemos a triturar Que quede todo bien ligado Y sale un gazpacho Y sale un gazpacho bien bueno Y nutritivo ¿Qué os ha parecido? Es un gazpacho muy rico Para tomarlo con cuchara Es ideal para los días de calor Lo podemos acompañar al final Con un buen chorreón de aceite de oliva Virgen extra Pepino Unos cherries Y así conseguiréis Un plato muy completo En un momento Espero que lo probéis Y nos vemos en la próxima receta Besitos Déjame tus comentarios Para que sepa que te gusta Que tengo que mejorar O simplemente para charlar Ayúdame a crecer Comparte mis contenidos En tus redes ¿Te está gustando el vídeo? Pues regálame un like Y suscríbete a mi canal No olvides darle a la campanita Así no te pierdes ninguna receta No olvides darle a la campanita